Para que nos platiquen sobre la situación del panismo en este momento en Coahuila, ¿cuál situación, en qué punto se encuentra? La verdad es que yo he encontrado en esta etapa de pre-campaña que he recorrido las cinco regiones y gran parte de los principales municipios y comités, veo a la militancia con la frente en alto, yo encuentro un pan fuerte, unido, salvo los perecitos en el arroz que siempre hay en cualquier partido, pero la verdad es que la gran inmensa mayoría del panismo está muy fuerte, yo creo que más fuerte que nunca, a pesar de que nuestros adversarios nos quieran meter zancadillas, pero vamos avanzando, yo tengo plena confianza en que el panismo va a terminar este proceso del 27 de enero más fuerte que nunca. ¿Cuáles son las principales características del pan, si se pueden puntualizar, que son las principales ventajas competitivas del pan? ¿En Coahuila? Bueno, mira, el pan es un partido que nace de la sociedad, de los ciudadanos, y ciertamente en años anteriores, procesos anteriores, hemos descuidado esa fortaleza nuestra que es enarbolar las causas más nobles de la sociedad, estar en permanente comunicación, contacto con los diferentes sectores de la sociedad, y esa es un arma poderosísima de acción nacional, y que lo vamos a lograr, que lo estamos consiguiendo, volver a estar enarbolando esas causas, estar del lado del ciudadano defendiendo esas causas nobles, y siento que la fortaleza de acción nacional también será la unidad, y con base en ello estaremos enrotándonos de nuevo al camino de la victoria. ¿No pudieran pagar un costo político el hecho de haberse alejado de...? Bueno, ya lo hemos pagado, ya en campañas anteriores, y yo lo que digo es que no hay derrotas eternas, y que hay que aprender de las derrotas, y creo que la ciudadanía, por muchos factores, es un factor en que no nos fue bien en las elecciones, entonces hay que aprender de ello, y hay que rápido recuperarnos y desplegar una estrategia de muchísimo trabajo, tenemos un gran reto y eso implica mucho trabajo, y creo que el panismo, estamos acostumbrados a los retos, a tener obstáculos enfrente, porque nacimos de ello, pues, y queremos mejorar las condiciones de vida de los coahuilenses, y encuentro un pan fuerte y unido en ese aspecto. Históricamente el pan siempre ha tenido problemas, específicamente en Coahuila, ¿Cuál es la realidad actual del partido en ese sentido? Esa que te digo que, primero que el pan nace de la ciudadanía, de la sociedad, y es un partido democrático, y se pueden expresar varias voces dentro del partido, y eso para nosotros es normal, porque eso es democracia, y yo he ganado en cuatro ocasiones consecutivas, internas y constitucionales, y ahora siento que el panismo, estoy pidiéndole su confianza de nueva cuenta para enrotarlo al camino de la victoria, y siento que hay condiciones para ello, para que haya alternancia en Coahuila. ¿Qué pasa con Doce Ángel? ¿Ya es su amigo? Yo he platicado con él varias ocasiones, muchas ocasiones, con los liderazgos como Juan Antonio García Villa, como Jorge Sermeño, como muchos otros, como Ernesto Saro, como muchos otros, he tenido una permanente comunicación con todos ellos, y encuentro una coincidencia de que tenemos que salir muy fuerte de este proceso, y yo estoy tratando de ganarme la confianza de ellos, pero de todos los militantes. ¿José Ángel se alineó finalmente? Bueno, no, no sé si se alineó o no, yo sé que él va a apoyar al que salga de candidato. Yo quiero que me apoyen todos, ¿no? Yo busco a todos. Yo estoy haciendo una campaña de tocar bases, ¿no? Siempre la he hecho así, ¿no? Nunca me confío. Si hay algún agravio, tratamos. Yo no soy gente de agravios. Esto para mí no son cuestiones personales. Y entonces yo no tengo agravios ni con José Ángel ni con nadie. Y yo estoy tratando de ganarme la confianza de todos, ¿no? Como de José Ángel, como de cualquier gente que pertenezca al PAN, ¿no? De 35 mil. Porque visiblemente el PAN siempre ha tenido este tipo de problemas, ¿no? Al interior, o sea... Pues es que hay democracia. Y cuando hay democracia, pues hay diferentes formas de hacer liderazgos, de pensar, ¿no? Entonces cuando hay conflicto, por ejemplo, fíjate, en la interna mía, para la última de senador, competí contra cuatro. Éramos Ernesto Zaro, Blanqueper, Jorge Mireles y yo. Competí contra tres, conmigo cuatro. Para ser presidente municipal, igual. Éramos cuatro precandidatos. Cuando yo fui candidato a diputado federal, éramos tres precandidatos. Cuando fui diputado local, fuimos dos precandidatos. Entonces, yo estoy acostumbrado a la competencia. Y estoy acostumbrado a ganar. Y yo quiero ganar primero esta competencia interna, para luego volver a ganar la competencia constitucional. ¿Acaso Manuel Villegas le quita el sueño? No, la verdad que no. Muy pocas cosas me quitan el sueño. Porque trato de trabajar y dar lo mejor de mí todos los días. Entonces, Manuel Villegas, yo creo que hay un interés ajeno al PAN, que está atrás de Manuel Villegas. Pero bueno, pues, yo soy respetuoso de las instituciones. El Trífele devolvió sus derechos como militante activo y es un militante más de 35 mil. Pero no es precandidato. No, que sepa yo, yo no es precandidato. Somos dos precandidatos, Eduardo de la Peña y tu servidio nacional. Y el Trífele le restituye sus derechos. Hasta ahí. Entonces, es un militante más. Si un militante de acción nacional cualquiera, quiere él registrarse el día de hoy, no puede registrarse porque los tiempos se vencieran. Es suerte. Pero lo que yo les he dicho es que si me quieren dar otros 20 días de precampaña, yo los acepto encantados. Ahorita en la pregunta inicial de la compañera, comentaba de Prietitos en el Arroz. ¿Quién? ¿Qué Prietitos en el Arroz ha encontrado? Es Manuel Villegas, sobre todo. Que hay un interés detrás de él, que no pertenece al PAN, ese interés que pertenece al PRI, que lo asesora, le da recursos, y bueno, pues, eso es a lo que me refiero, ¿no? No, bueno, ahorita estamos bien, ahorita no estamos fallando. Ahorita estamos aprendiendo de lo que no hemos hecho bien. Lo que yo he venido diciendo es que no hay derrotas eternas. Que había muchos escépticos en Oaxaca, en Puebla, en Sinaloa, en Durango, en Sonora, que decían que la maquinaria del PRI era invencible, porque tenían un control político férreo de los programas sociales, porque los gobiernos en turno eran muy populares, barrieron en esas, en el 2009, igual que en Coahuila, carro completo se llevaron en esas entidades del PRI. Sin embargo, bueno, pues, la gente votó por una alternativa diferente. Y yo estoy convencido de que, así como en cuatro ocasiones anteriores he tocado las puertas de los coahuilenses y los corazones de los coahuilenses, yo voy a hacer todo un gran esfuerzo para convencer a los coahuilenses y sacarlos de la apatía, de la desesperanza, y convertirlo en una esperanza de cambio, de mejorar las condiciones de vida de los coahuilenses, generando oportunidades de empleo, devolviendo la seguridad y la tranquilidad a Coahuila y invirtiendo en desarrollo humano. Que los programas sociales exitosos se queden, pero que hagamos realmente de los programas el desarrollo humano de la marginación, de la pobreza, y que no hagamos un control político de eso. Ok. Determinar finalmente como candidato, ¿cuál sería la estrategia en la campaña a seguir? Bueno, pues, la estrategia, en fin, no te la voy a poder decir así abiertamente, pero vamos a ir encaminados en lo siguiente. Mucho contacto con la ciudadanía, mucho contraste de mis adversarios o mi adversario, el hermano del gobernador, para ver qué hemos ganado por nuestra cuenta y qué hemos heredado de nuestros hermanos y sobre todo desplegar una campaña de muchas propuestas, de mejorar las condiciones. ¿La figura del presidente influirá en alguna medida en este proceso? El presidente no vota en Coahuila. Yo voy a tocar las puertas y los corazones de los coagulenses. Lo que me preocupa es la influencia que pueda tener el gobierno del estado para ayudar al hermano del gobernador desviando recursos públicos. ¿Qué ha hecho en pre-campaña? ¿Dónde ha andado? Ha andado en Torreón, ha andado en Matamoros, La Laguna, voy a Madero mañana, ya fui a Monclova, ya fui a Frontera, ya fui a Sabinas, ya fui a Piedras Negras, aquí en Saltillo, ayer estuve en Arteaga, hoy voy a Parras, vuelvo el domingo a la región Norte Allende, después regreso a la región Carbonífera, pero ahora a Musquis, después voy a la región Centro, tengo entendido a San Buenaventura, y luego regreso otra vez aquí a la región sureste, entonces andamos muy movidos, son tan solo 22 días, pero aprovechándolos y estirándolos al máximo. ¿Pero haciendo qué? ¿Reuniones con militantes? ¿Algunas reuniones privadas? ¿Algunas reuniones masivas en los comités? ¿Alianzas? ¿Sobre las alianzas? ¿Cómo va a funcionar esto? Bien, ayer me reuní con Lenny, platiqué, cenamos, y van bien el tema de las alianzas con UDC, con PRD también, tengo entendido que vamos también avanzando, esto le toca al partido concretarlas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y el presidente Horta ha tenido ya pláticas cada vez más intensas y profundas con PRD y con UDC para concretar una alianza, así es, en Coahuila, y buscar juntos la alternancia en Coahuila. ¿Sería una candidatura común o cómo sería? Bueno, hay dos figuras en la ley, candidatura común o coalición, estamos, el partido está viendo cuál es la mejor alternativa, parece que va a encaminar una coalición, pero esto aún no es definitivo, ni las alianzas aún son definitivas, van por buen rumbo, parece que van por buen rumbo, pero aquí no se pueden echar las campanas al vuelo porque del plato a la boca se cae la sopa, entonces yo solo sé que van por buen camino.